Miren ahí están las chicas, espero se enamoren de nosotros ahorita. No me digas que me pidieron ayuda para esta pendejada. ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada. Ludi, ni voltes a ver a la de azul, ya está apartada para mí, te digo porque eres bien chapulín. Oye Muey, ¿y de qué manera nos vamos a conquistar? ¿Acaso no es obvio? Les llevaremos serenata, a la antiguita jajaja. Pues espero no me hayan traído para cantar que ahorita ando malo de la garganta. Ni modo Gizarro te va a tocar a ti jajaja. Ojalá esto termine bien. Ahora si Gizarro, échate la rolita. Baby te quiero, wow wow, desde que te conocí yo he vivido. Oh ya vale madre. Oh pero que bonito, nos trajeron serenata. Oh la conquisté wey. Espera wey, ¿que no eran dos? ¿Y la otra? Pinche bosta de aquel perro que tienes, mueran maldito. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Me ayudas a llegar a mi meta? Sígueme, deja tu like, comparte, otros y cancelar. Muchas gracias. Adiós.